Continua, continua, continua Simple, si el tipo esta tocando tiene graves ahi Si yo estoy deteniendo voy a estar metiendo graves No, 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 no Keep in touch with any idea At one second, credit for lettingosas Type 6 to 3F Autoted size E prót primeiro ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ves? ¡Gracias! En ningún momento yo no me meto Éste está tocando grave ¡Yo no me meto mucho con él!